con un tema nuevo, un disco completamente estrés para bailar sonido, 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 famoso vamos a agarrar para ahí con una rola que le hicieron a este sonido una de las cumbias que viene desde Puebla, hoy para bailar algo sonido, 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 famoso el más poderoso sabroso vamos a agarrar para ahí con una rola que se llama baila conmigo mi amor, chula, preciosa baila con famoso, sonido, sonido, famoso el más poderoso que sabor pero que sabor pero que sabor pero mi chaparrita de rapoy 53 llegaron dentro de la luz los niños las cumbias con la rola que se llama la cumbia con un hombre con un caballero y con un caballero el más poderoso vamos a agarrar para ahí con Sabroso, cumbia, 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 cumbia De las bandas bonitas, bandas chingonas Desde lo bendecente, llegaron casi guapos porrever Bingo, baila, cumbia Isabela, espigüe y desiguesli Banda al labio, echando y dejando Para el santa, me gusta y amoreno Esta noche, mis pequeñas sonideras, Rudy, Daisy, cumbia Todos los huellos, toda la mala sobre el macho Sabroso, cumbia, 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 cumbia Sabroso, el más, el más goberoso Comprase, comprase sabor Esta noche con la voz de Juegos Me llegaron hoy Hipernacionales Todos los chicos amados, llevan la TV Favoso, el más goberoso Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Llegó mi hermosa, Janice hasta Nueva York Qué chula mi Cumbia, 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 cumbia Para el muchacho del Ciali Llegó la D.H.P. de mi bella Eli ¡Qué chula! ¡Vaya, amigos, 337! ¡Puro famoso! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Pero me sientas el famoso cotizado! ¡Pero no me llaman el astuto! ¡Nadie con algo negro! ¡Cumbia! ¡El más poderoso! ¡Cumbia! 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 ¡Llega de fantasmas de Vázquez! ¡Nadie con el commas de Ismikilpa! ¡Cien por ciento como famoso! ¡Ahí viene su aniversario! ¡Fantasas de vasco! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cómo no hay nadie allí! ¡Case olvidarlo! ¡Ellos son! ¡Puro y vamos a la verga! ¡Cumbia! ¡El más poderoso! Báilalo sabroso Escúchala Ya se va Cumbia Baila conmigo Baila con famoso Para mis guerrillas de los fuegos pero locos Con la gallana de la grande el tatuaje poderoso Cumbia Fuegos pero locos Favroso Sabroso Cumbia Y ahí llegó mi gato la voz Para la morra que baila sol Que sola Y el gato la voz Ahorita nos vamos a echar una rola Sabroso Tiene un hijo perro el pancho Notamos los calaverudos Sabroso 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 Toda mi gente en Pueblo Nuevo Allá nos vemos Favroso Llegó en la deomita.com Y que trago y yulios Es Jimmy Es mi tinta Barry Smith Esa noche en la deomita.com Favroso 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 Gracias a mi hermosa Para el baño de las lágrimas Posuemos Barra Rally de algo contigo Siempre con Que sabor Barra Que bonita rola mis amigos Es así como estamos Iniciando en este programa Super especial